Esto es un homenaje para nuestro padre Paulo Te canta conjunto amor y paz con Jesucristo Tenemos un ángel allá en el cielo Que nos protege desde arriba Él es nuestro padre Paulo Quiria Luchó por los derechos, luchó por su iglesia Ayudó a los que más lo necesitaban Gracias por su amor, gracias por su entrega Te dedicamos esta canción con amor y paz Gracias por entregar su vida, ahora goza con el Señor Le dedicamos esta canción Padre Paulo Quiria Somos de Pantan Radio, nos ubicamos acá en el interior El convento parroquial de San Luis del Ángel Y la tierra de Pantan siempre lo recordará Yo soy Padre Paulo Quiria Y en esta oportunidad les vamos a acompañar Con un programa especial dedicado a todos nuestros inmigrantes Tenemos un ángel allá en el cielo Que nos protege desde arriba Él es nuestro padre Paulo Quiria Luchó por los derechos, luchó por su iglesia Luchó a todos los que más lo necesitaban Gracias por su amor, gracias por toda su entrega Le dedicamos esta canción con amor y paz Gracias por entregar su vida, ahora goza con el Señor Le dedicamos esta canción con amor y paz Padre Paulo, ¿Quién irá? Amor y paz Mi sentimiento No, es tristeza No, es tristeza No, es tristeza No, es tristeza